Hola, muy pero muy buenos días a todos amables televidentes. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace primero la salud en ese horario de 10 y 30 de la mañana y qué pasó con a pedir de boca? Pues bueno, les cuento que nosotros vamos a tener primero la salud los lunes y martes a las 10 y 30 de la mañana y miércoles, jueves y viernes a pedir de boca para que nos estén acompañando. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de vacunas, los invito a que vean la nota tema del día y ya regresamos con el invitado especial. Las vacunas son preparados que contienen antígenos, que son las sustancias responsables de la producción de anticuerpos y que tienen la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria. Esta respuesta tiene memoria, es decir, que de forma general la inmunidad que se desarrolla es permanente. ¿Por qué existen las vacunas? Existen porque muchos de los microorganismos que nos rodean tienen la capacidad de infectar nuestro cuerpo y producir enfermedades y es en estos casos cuando las vacunas tienen un papel importante, ya que se utilizan para prevenirlas. Como hemos visto, el poder inmunológico de las vacunas se debe a los antígenos, que son sustancias que proceden de las mismas por las que se vacuna, a las cuales, mediante modificaciones, se les elimina la capacidad patógena pero no inmunogénica. Hay dos tipos de vacunas, las bacterianas y las víricas, y cada una de ellas puede ser de dos tipos, vacunas de microorganismos vivos atenuados y vacunas de microorganismos muertos o inactivados. Vamos a empezar con el primer grupo. Vacunas de microorganismos vivos atenuados. Son preparaciones de microorganismos que son capaces de multiplicarse en vivo, en el individuo, causando una infección prácticamente imperceptible con unos síntomas mínimos y con una respuesta inmune algo menor de la que se produciría con el microorganismo original. Estos microorganismos son el resultado del pase sucesivo de los mismos en diferentes medios de cultivo y animales huéspedes, y como he dicho anteriormente, su poder patógeno es prácticamente nulo, pero el inmunógeno provoca generalmente, con una dosis mínima, una protección a largo plazo. Estas vacunas suelen tener una dosis de refuerzo varios meses después para evitar el riesgo de que falle la primera dosis. Son más inestables y más difíciles de producir, ya que los microorganismos están vivos, y también pueden dar más síntomas de enfermedad que las inactivadas. Como ejemplo de vacunas de virus vivos atenuados, tenemos la de la varicela, la fibra amarilla, la polio de administración oral, el sarampión, la rubeola y la parotiditis, todas ellas de virus enteros. Como vacunas de bacterias vivas atenuadas, tenemos la vacuna BCG, que es la de la tuberculosis, la del cólera oral y la tifoidea oral. Vamos ahora a hablar del segundo tipo de vacunas, las vacunas de microorganismos muertos o atenuados. Estas vacunas contienen microorganismos muertos que han sido inactivados química o térmicamente, y pueden ser enteros o fraccionados en subunidades. Debido a que los microorganismos no están vivos, no se producen síntomas como los de las vacunas de microorganismos atenuados, y también por esa misma razón son menos inmunógenas y mejor toleradas. Al ser menos inmunógenas necesitan adyuvantes, y se administran también varias dosis de refuerzo con el fin de obtener una protección a largo plazo. Las vacunas que tenemos actualmente de virus muertos o inactivados enteros son la de la rabia, la gripe, polioparenteral, hepatitis A y encefalitis japonesa. Bueno y gracias por continuar con nosotros, les recordamos entonces, lunes y martes, primero la salud. Los martes específicamente vamos a estar hablando de temas de pediatría, hoy sobre las vacunas en los niños, y nos acompaña un invitado muy especial de Pedicentro, el doctor Samuel Larios. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo ha estado? Buenos días, Isabelita, muy bien. Gracias. Alegre de estar aquí nuevamente. Qué bueno, doctor, cuéntenos un poco sobre Pedicentro. Yo sé que ya nos había hablado en el horario de la tarde sobre Pedicentro, pero es importante que la gente esté informada sobre qué servicios presta el centro médico Pedicentro. Sí, Pedicentro es una empresa ya de bastantes años, desde el año 98, que está prestando sus servicios de pediatría en Barranca Bermeja, como la única entidad especializada en temas pediátricos. Pedicentro presta sus servicios no solamente a la población de Barranca Bermeja, sino que especialmente a Ecopetrol, con el cual tiene una contratación para prestarle los servicios de pediatría a la empresa petrolera, lo cual nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien desde que Ecopetrol nos tiene allá. Lo otro es que estamos prestando servicios de vacunación totalmente gratuitos a la población de Barranca Bermeja, de manera que ya no necesita hacer esas colas y esperas en los puestos de salud, porque si usted va a Pedicentro se la atiende de inmediato. Lo otro que tenemos en Pedicentro es importante, es que hay algunos exámenes especiales, como la electroencefalografía, que nos permite prestarle un servicio digitalizado a nuestros pacientes. Le hacemos el electro, se lo enviamos al neurólogo en Bucaramanga, y él nos manda la respuesta del electro en cuestión de dos o tres días. O sea, ya usted no necesita ir a Bucaramanga a hacerse un electro, se lo hacemos aquí en Barranca, con el neurólogo en Bucaramanga que nos lo le hace y se llama telemedicina. Entonces estamos haciendo también telemedicina, que es la medicina ahorita actual del futuro. Perfecto. Bueno, tenemos también servicio de psicología, servicio de terapia física, de fonoaudiología, y tenemos servicio de nutrición, o sea que el niño que llega a Pedicentro sale evaluado integralmente. Muy bien, doctor. Pero adicional a eso, también tienen una alianza estratégica con el Club Rotario, ¿cierto? Ah, bueno, eso es otra parte, la parte social que tiene nuestra empresa, que es la de servirle a la comunidad menos favorecida, en el sentido de que con alianza con el Club Rotario, con la Cruz Roja y Ecopetrol, estamos llevando a cabo unas jornadas de cirugía de labio leporino y paladar hendido, donde Pedicentro presta sus instalaciones para los exámenes previos de los niños que van a ser operados. Y después se le sigue con el posoperatorio en controles, que los hago yo mismo, durante el tiempo en que el niño va a estar cicatrizando de su cirugía. Esta actividad venimos haciéndola ya desde hace tres años, lo cual pues hace que lo que la gente apoya a Pedicentro, yendo allá solicitando su servicio, nosotros lo regresamos a la comunidad menos favorecida, para que tengan beneficios también de Pedicentro con cero peso. Bueno, ya lo saben, el compromiso social también de Pedicentro con la ciudad y con los niños más vulnerados también. Hoy vamos a hablar sobre las vacunas, doctor, ¿por qué son importantes y cómo funcionan? Bueno, es un tema bastante, como usted dijera, que tiene muchos mitos, y mucha reserva, mucha reticencia de los padres, de las mamás y las abuelas, que tienen como metido en la cabeza que las vacunas son malas, que producen enfermedades, y que el niño que vacuna le va a ir peor que si no lo vacunan. Entonces, primero hay que acabar con ese mito, porque la vacuna es un tratamiento para toda la vida de una enfermedad, a diferencia de cuando vamos a un antibiótico que curamos al niño por el momento, pero que puede volver otra vez a recaer en la patología. La vacuna no, usted se vacuna contra la varicela y queda vacunado de por vida, contra el sarampión queda vacunado de por vida. Entonces, esto es importante porque son tratamientos radicales para enfermedades puntuales. ¿Qué son las vacunas? El hombre, a través de la historia, ha sufrido de muchas enfermedades, y por lo tanto por epidemias que han causado muertes. Pero en las investigaciones que se han hecho se dieron cuenta de que algunas personas que sufrían enfermedades no las volvían a sufrir más. Y eso llevó a pensar de que algo tenía que pasar allá adentro del organismo de la persona que sufrió, por ejemplo, una varicela. ¿Por qué no le volvía a dar varicela? Entonces, descubrieron que nosotros tenemos un sistema de defensas que se llama nuestro sistema inmunológico, y que está compuesto por el sistema celular, que son todos los glóbulos blancos, con los leucocitos, granulocitos y eso, y el sistema humoral que está compuesto por las inmunoglobulinas. Entonces, que son los anticuerpos contra los antígenos, o sea, contra las bacterias o los virus que nos centran a nosotros al organismo. Nuestro organismo, desde que nacemos, está en una constante batalla. Nosotros tenemos un ejército allá adentro, hablando en términos militares. Un ejército que está compuesto por una gran cantidad de células, y por una cantidad de inmunoglobulinas que serían como las armas que esas células tienen para atacar la enfermedad. Entonces, cuando entra al organismo, porque alguien estornudó y de ahí va algún virus X, ese virus entra y nuestro organismo ya, si nosotros nos han puesto vacunas, o hemos tenido contacto con la enfermedad, tenemos anticuerpos contra esas bacterias o virus. Entonces, el hombre descubrió que si las bacterias o los virus de ciertas enfermedades las podía manipular e inyectarlas o darlas tomadas, el organismo iba a crear defensas contra esas enfermedades y que después, cuando el niño se pusiera en contacto con esas enfermedades, ya tenía defensas hechas que le iban a impedir tener la enfermedad. O sea, pues es como una pre-enfermedad en pequeñito que hace que usted haga las defensas para evitar que le dé la enfermedad en realidad, ¿no? Perfecto. Ya saben entonces la importancia de las vacunas, sobre todo para aquellas mamitas o padres de familia que tienen tantos mitos con relación, ya sea por religión o por tipo ancestral de la no aplicación de las vacunas a los niños. Vamos a una pausa comercial, pero antes quiero hablarles sobre unas ofertas que tiene Sala de Belleza Prince para el Día de las Madres este fin de semana. Un abrazo muy fraternal para todas ellas y que sigan siendo bendecidas y acompañadas por sus hijos de una manera integral, no solamente en el cuidado de la piel, en el cuidado de la estética, sino también psicológica y amorosamente en todos sus aspectos. Tenemos acá el Combo 1, que consiste en un manicure y pedicure, cepillado y cejas por solo $44,000 pesos. Ustedes pueden observar en pantalla el teléfono para que se comuniquen. Además tenemos en el Combo 2, diseño y sombreado de cejas y pestañas postizas por solo $32,000 pesos. En el Combo 3, cepillado, corte y manicure por $32,000 pesos. Y en el Combo 4, aplicación de tinte, cepillado y cejas por solo $42,000 pesos. Entonces, ya lo saben, Sala de Belleza Prince, una excelente alternativa. Nosotros vamos a una pausa comercial y enseguida retornamos. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas. Extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Para una madre, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Contro Médico de Pediatría Pedicentro Salud. Continuo 261, numa lässt-seen invierno реalлом trouble. Bueno, doctor, vamos a hablar entonces sobre las vacunas obligadas en los niños menores de 5 años. Acá hay televidentes en línea que preguntan sobre por qué tantas vacunas y cuáles son las obligadas para los niños menores de esa edad, de los 5. Bueno, ¿por qué tantas vacunas? Ojalá hubiesen más vacunas. Sí. Porque entre más vacunas hayan menos posibilidad de enfermar, no tenemos. De hecho, cuando el niño en su primer año de vida está en formación su sistema inmunológico, es cuando nosotros, al ponerle las vacunas, el niño va a ir aprendiendo sobre esa enfermedad y va creando unas células, llaman células de memoria, que van captando y van como guardando allá en un chip especial cada germen, de manera que cuando el germen aparece, de una vez, el organismo saca toda su batería de anticuerpos para atacarlo. Cuando el organismo no conoce el germen, estamos expuestos a que el germen se gane la batalla porque nos va a invadir y no tenemos con qué defendernos. La vacuna lo que hace es eso. Entonces, entre más vacunas tengamos, mucho mejor. Ahora, ¿cuáles son las vacunas que hay que poner? Inicialmente, cuando se nace, la BCG, que es la tuberculosis y la hepatitis B. Yo acá, doctor, qué pena, yo acá, disculpe, tengo el carnet de vacunas de mi hija, de Valentina Sánchez. Ella tiene 6 añitos. Aquí veo que está muy bien al día en todas sus vacunas, ¿no? Sí, señor. Después, al segundo mes, que es cuando ya el sistema inmunológico del niño tiene ya unas células más formadas, el sistema hepático, la médula ósea, el vaso, están ya generando células importantes para la defensa. Entonces, iniciamos nosotros la vacunación, que se ponen a los 2, a los 4 y a los 6 meses los refuerzos. ¿Por qué hay que poner refuerzos? Porque tenemos un sistema inmunológico que todavía no es eficiente. O sea, es un sistema inmunológico que apenas se está creando y que, por lo tanto, hay que repetirle la lección. A los 2, 4 y 6 meses, repetirle la lección, para que cuando se le pone a los 2 meses aprenda que hay unas bacterias, etc. Se pone la pentavalente o la hexavalente, que son vacunas que vienen con 5 o 6 vacunas en una sola. Entonces, se le ponen esas vacunas, el niño va creando memoria sobre esas vacunas, a los 4 meses se le refuerza, por si acaso no grabó muy bien, vuelve y hace más anticuerpos, o hace más células de memoria, y a los 6 meses vuelve y otra se le refuerza, que se hace después a los 18 meses y a los 2 años, y a los 5 años. De manera que el niño, a los 5 años, que es la etapa en la cual ya llega a su madurez completa, en su sistema inmunológico, entonces el niño ya esté preparado para enfrentarse a todo lo que le va a venir en el transcurrir de su vida, cuando va a la guardería, cuando llega al colegio, al bachillerato, etc., que es donde más se exponen a ciertas enfermedades. Listo. Doctora, hay una pregunta acá que quiero transferirle de Facebook. Nosotros tenemos habilitado una red social que aparece como ISA, ISA, Martínez Durán, donde varios televidentes nos consultan y, por ejemplo, acá Anderson Mogollón nos dice hay una vacuna que es contra la meningitis y no está en el plan de vacunación. Yo no sé si se le pueda transferir la inquietud al doctor, pero la pregunta de él es ¿por qué no está contemplada dentro de ese plan de vacunación de los niños de manera gratuita también? Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerse al Ministerio de Salud. Sí, exactamente. ¿Por qué ellos no la tienen? Sí. El Ministerio de Salud debería tener todas las vacunas posibles en el plan de vacunación y debería ser gratuito para todo el mundo. ¿Ve? ¿Por qué no la tienen? De pronto puede ser por los costos que tiene la vacuna. De hecho, la vacuna de la varicela que tampoco estaba ya se ha ido introduciendo, la del hemófilus que tampoco está se ha ido introduciendo, de manera que eso depende del estudio de mercado, de los costos, de costos-beneficios, etc. Entonces, se espera de que con eso, una vez hacen los estudios, entonces se hace la vacunación masiva y se incluye. Pero sí es una pregunta que sería para el Ministro. Sí, señor. Bueno, acá hay varias consultas. Adriana Foster, por ejemplo, dice, muchos padres dejan de vacunar, que era lo que estábamos hablando al principio, lo que el doctor mencionó, donde dice, muchos padres dejan de vacunar a los niños porque creen que hay una conexión entre el autismo y ciertas vacunas o por creencias religiosas. ¿Qué riesgos corren estos niños cuando no han sido vacunados? Cuando no han sido vacunados es que este bebé, que no tiene vacuna, o sea, no tiene defensas contra las enfermedades, se expone ante una persona o ante el germen, lo más probable es que le dé la enfermedad. Por ejemplo, el polio, que era una enfermedad que producía unas secuelas horribles, dejaba a los niños parapléjicos. Por ahí, de vez en cuando vemos a alguien todavía que camina con mucha dificultad porque no fue vacunado contra el polio. Hoy en día, el polio prácticamente se erradicó de la faz de la tierra, así como se erradicó la viruela. Entonces, entre otras, esta vacuna del polio fue una campaña del Club Rotario a nivel mundial y prácticamente, ya o no voy a hablar de polio, encontrar un caso, un solo caso es una epidemia ya, porque el polio en Colombia desde hace ya más de 10 o 15 años no existe. Entonces, ¿por qué se logró eso? Por las campañas masivas de vacunación a la población. Entonces, cuando por ahí dicen que hoy campaña de vacunación, vayan con los niños, vayan con los niños a vacunarlos porque eso nos va a permitir tener una cobertura muy amplia en la población y entre más gente vacunada haya, menos posibilidad hay de que se contagien el resto de la población. Sí, señor. Entonces, por eso es importante. Bueno, acá hay otras dos preguntas. Vamos a leer las últimas preguntas y agradecemos especialmente a los televidentes que se conectan con nosotros. Dice, ¿la vacuna a los 9 años cuál es y qué reacción tiene? A los 9 años no, hay una vacuna que se pone a los 10, que es el refuerzo del tétano. El refuerzo del tétano. Sí, para, como refuerzo. Y es una vacuna obviamente que te va a liberar de la enfermedad del tétano, que es una enfermedad también bastante grave y que puede ser mortal. Entonces, si tú tienes tu vacuna y a los 10 años que han bajado los niveles de anticuerpos contra ellos, se pone el refuerzo que permite que en los próximos años de tu vida vayas a estar protegido. Listo. Y una última pregunta de Nacho Herrera que dice, ¿la vacuna contra el papiloma en los niños es relativamente nuevo? ¿Entre qué edades se debe colocar? Bueno, se estaba poniendo en las niñas prepúberes y las niñas y las adolescentes. Hoy en día se está poniendo ya casi de los 7, 8 años en adelante con el objeto de poder con el cubrir una gran población. Esta es, podríamos decir, es la única vacuna que existe en este momento contra el cáncer de cuello uterino. O sea, no solamente estamos protegiendo al niño contra el papiloma, sino que estamos protegiendo a la niña de sufrir cáncer de cuello uterino. Igual a los niños, también porque los niños, los hombres podemos tener, ser portadores del papiloma y somos los transmisores del papiloma. Entonces, poniendo la vacuna, nosotros nos vamos a convertir ya en un, no en un agente transmisor, sino que vamos a estar libres de eso. Esta enfermedad se transmite por el contacto sexual, entonces por eso es importante tener, ojalá ya estuviera la vacuna del SIDA, pero ha sido imposible porque es que este virus demasiado, demasiado inteligente. Cambia, cambia, cambia. Entonces, hacer una vacuna para el virus del SIDA hoy ya para mañana ya no sirve. Entonces, es un virus que además se penetra dentro de la célula, se mimetiza y hace inservible la célula de las defensas. Entonces, por eso la persona no lo mata como de por sí el SIDA, sino que lo mata son las infecciones producidas por la inmunodeficiencia que produce el virus. O sea, el virus ataca el sistema inmune, hace sensible al paciente, o sea, lo hace lávil a cualquier enfermedad y termina uno muerto de tuberculosis o una sexis o cualquier otra de esas enfermedades graves. Bueno, doctor, es corto nuestro programa y ya nos están diciendo que desfide el programa, pero no sé si sea necesario que el próximo martes terminemos de hablar sobre las vacunas o si quiere concluir con algo más, aparte de la responsabilidad que debemos tener como padres con la salud de nuestros hijos aplicando las vacunas en los tiempos estipulados. Sí, de hecho, hay una preguntita que no me hicieron, es, los niños que son alérgicos al huevo, se les puede vacunar, se les puede vacunar. Otro mito, entonces. Sí, otro mito, se le puede vacunar. La posibilidad de que un niño sufra una alergia post-vacuna es mínima. ¿Cuál es la vacuna que de pronto sí, si el niño es alérgico al huevo, se debe tener en, como no vacunarse, es el de la fiebre amarilla? Porque es una vacuna que sí tiene un contenido proteico de las proteínas del huevo que permiten de pronto llegar a la hacer una anafilaxia por la proteína de huevo. Pero las otras vacunas, por ejemplo, la triple viral, que también hecha en embrión de pollo, esa vacuna tiene muy mínima cantidad de proteínas del embrión de pollo y va, no, casi que no se produce ninguna reacción. Ahora, si el niño que ha sido vacunado presenta una reacción, esa segunda vacuna o el refuerzo que toque ponerle, toca hacerlo en un centro hospitalario. ¿Para qué? Si el niño presenta alguna alergia o una reacción, de una vez puede lo tratar. Perfecto. Pero siempre hay que tener en cuenta eso. Pero los niños que sean alérgicos al huevo, se deben vacunar. Listo, doctor. Muy amable por acompañarnos. Bueno, no. Es un placer y espero seguir aquí sentadito contándole a la gente qué hacer con los niños y cómo cuidarlos y cómo tratarlos. Claro que sí, Dios mediante. El doctor nos está acompañando todos los martes, muy puntuales a las 10 y 30 de la mañana. Ustedes amables televidentes, muy amables por estar con nosotros. Les recuerdo, lunes y martes, primero la salud. Como siempre, un abrazo fraternal para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.